A pocas semanas de que exponga su cabellera ante otro histórico como Blue Demon Jr. en Triplemania 27, repasemos algunos de los datos biográficos sobre Dr. Wagner Jr., el galeno del mal. Dr. Wagner Jr., de nombre Juan Manuel González Barrón, es hijo del legendario luchador Dr. Wagner. Nació el 12 de agosto de 1965 en Torreón, Coahuila. Su padre y gran Marcus fueron sus maestros luchísticos que lo prepararon para hacer su debut profesional el 7 de abril de 1985 en Monterrey, Nuevo León. Al lado de los gladiadores, gran Marcus Jr. y el hijo del gladiador, formó el trío La Ola Blanca, que llegó a ostentar el campeonato mundial de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Junto con uno de sus grandes rivales, Canek, obtuvo el campeonato mundial de parejas versión CMLL, mismo título que obtuvo en la segunda etapa al lado de su hermano Silver King y una tercera con Emilio Charles. A nivel individual, Dr. Wagner Jr. obtuvo el título mundial completo junior de la UWA, campeonato mundial semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre y campeonato mundial de peso completo versión WWA, entre otros. Todo ello lo ganó luchando para la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, antes de formar parte de la AAA, en donde obtuvo el megacampeonato. La versión de AAA del campeonato mundial de peso pesado fue precisamente en el más importante evento de AAA, Triplemanía 20, en la Arena Ciudad de México, que Dr. Wagner Jr. obtuvo una de sus máscaras más recordadas, la de Máscaraño 2000 Jr., en una batalla extenuante y sangrienta. Sin duda, uno de los momentos más tristes y dramáticos en la vida de Wagner fue cuando su hermano, el también luchador Silver King, falleció durante una lucha en Londres, cuando sufrió un infarto al combatir ante Juventud Guerrera el 11 de mayo del 2019. Una leyenda del tamaño de Wagner Jr. ha vivido grandes episodios encima de los cuadriláteros y desarrollado muchas rivalidades en más de 30 años de carrera. Las más recordadas de ellas son contra Kanek, Enrique Vera, Atlantis, Pierrot Jr. y Psycho Clown, gladiador que cambiaría para siempre la historia e imagen del galeno del mal el 26 de agosto del 2017 dentro del marco de Triplemanía 25. Psycho Clown aplicó un Canadian Destroyer para vencer a Wagner Jr. y arrebatarle su máscara. A partir de ese hecho, el gladiador cambiaría su nombre a Ray Wagner. Entre las máscaras que ha despojado el galeno del mal se encuentra la de Jungla Negra del Norte, Drago, Máscaraña 2000 Jr., Cartabrava Jr. y Soul Rocker. Pese a que su identidad fue revelada y una parte de su encanto se perdió, Wagner ha sabido continuar defendiendo de buena manera su legado y se mantiene como uno de los luchadores estelares en México. El próximo 3 de agosto del 2019 en la Arena Ciudad de México, Dr. Wagner Jr. tiene una cita con la historia cuando apuesta su cabellera ante una máscara llena de historia en México y el resto del mundo, como lo es Blue Demon Jr., el hijo de la leyenda azul, con quien sostendrá una lucha que se antoja ya como una de las mejores del 2019.